¿Sabías que según la ley 24.308, si tenés una discapacidad, podés inscribirte a fin de obtener la concesión de un pequeño comercio en alguna sede administrativa? Conocé tus derechos. ¿Qué es la porfiria? Que pueden aparecer. Me gustaría que ustedes repasen estos conceptos que tienen que ver con la exposición a la luz solar o a la ingesta de alcohol, etc. Exactamente. Las crisis de porfiria pueden aparecer por algún estímulo que de repente surja. Puede ser, por ejemplo, la luz solar, puede ser, por ejemplo, una intoxicación alcohólica, puede ser alguna cosa viral, por ejemplo, una hepatitis viral también. Puede ser algún tipo de fármaco que uno de repente consumió y nos encontramos con una serie de signos y síntomas. Los signos, lo que podemos observar característicamente es que la orina es oscura, si uno tiene una intoxicación alcohólica o uno consume y la orina se pone de repente oscura, hay que empezar a sospechar algo que no está funcionando bien. Descartaremos el hepático, descartaremos el sangrado, pero eso hay que buscarlo. Y después que aparezcan algún tipo de manifestaciones en la piel, asociado o no con dolores abdominales o incluso hasta crisis de ansiedad o mareos. Es importante el tema de la piel porque aparecen estas manifestaciones que son como pequeñas, como si fueran hemorragias, pero también con ampollas. Entonces la gente tiene que decir, alarma, voy a consultar rápidamente. ¿A quién consulto? Bueno, normalmente primero es el clínico. Pero la derivación, ¿a quién es? ¿Quién es el especialista? No, generalmente lo sigue. Un clínico que sepa mucho de porfiria suel hematólogo ayuda en todo esto. Porque una de las medicaciones es indicada por los hematólogos. ¿Hay enfermedades que se pueden desencadenar o que están asociadas a esta patología de base? Que están asociadas, digamos. La persona puede tener después cualquier otra enfermedad, pero que no esté, digamos, asociada, emparentada, no. Pero sí hay que saber que generalmente las infecciones, tanto bacterianas como virales, pueden ser gatillo de la crisis de porfiria. Fenómeno. Y después otra cosa que obviamente hablamos en la pausa, que a mí me gusta repasar porque son importantes, que es el consumo de ciertos fármacos y ciertos medicamentos, que hay que tener atención y por qué puede afectar gravemente a la persona. El problema es que cuando uno ya tiene el diagnóstico, generalmente, así como con otras enfermedades, le da una lista ya conocida de posibilidades a las que tiene que exponerse y a las que no. El tema es cuando no se tiene el diagnóstico el paciente y de repente toma, no sé, algún analgésico que no puede tomarlo o excede algún otro tipo de medicación y ahí desencadena la crisis y hay que asociarlo esto de que lo gatille, de que tiene los síntomas. Bueno, pero ustedes me contaban el caso de la hija de Isabel Allende, de Paula, que tuvo justamente un problema que, digamos, que terminó con su vida a propósito de una anestesia, ¿no? Sí, claro, porque Paula tuvo una crisis donde le diagnosticaron una apendicitis en forma clínica en California, creo que fue. O sea que, digamos, que los síntomas eran similares. Tenía una crisis de estas que yo dije recién de abdomen agudo y frente a la anestesia desencadenó la crisis que, lamentablemente, estuvo en coma un año y monedas hasta que falleció. El libro Paula habla justamente de eso. Yo les comentaba que hay una serie de artículos que hablan de cómo realizar una anestesia en pacientes con porfirio por el que tiene ciertos fármacos que pueden llegar a desencadenar o no ser muy acordes al momento de una porfiria. Por eso. Y por eso el paciente tiene que tener la lista de los desencadenantes, cosas que no puede recibir bajo ningún concepto. Y ese lo tiene que tener porque uno no sabe en qué momento va a ir al médico y no estar consciente y el médico le va a dar alguna medicación que por ahí no pueda recibir. ¿No importa qué tipo de porfiria sea? No, es que cada paciente por ahí tenga algún medicamento que a él le produzca crisis y a otro no. Y eso lo va a investigar. O sea que también es en lo particular. Sí, claro. Y eso lo va a investigar el médico que lo trate. Y para redondear en cuanto a los síntomas y signos, es la parte cardiológica. O sea, ¿por qué? Porque como es, involucra el sistema nervioso, hay una parte del sistema nervioso que es el sistema nervioso autónomo, que es el que maneja el tema de taquicardia o radicardia, pulso rápido, pulso lento. Entonces, una cosa que pueden aparecer en las crisis son arritmias vinculadas a este momento agudo de la enfermedad, en la cual puede aparecer sobre todo hipertensión asociado, raramente hipotensión, hipertensión asociado a una taquicardia, pulso rápido, que puede ser regular o irregular y eso puede aparecer. ¿Hay otras complicaciones cardiológicas? Sí, puede haber, relacionados a la parte miocárdica del músculo, pero son mucho menos frecuentes. Lo que sí puede pasar, y es lo más frecuente en sociedad, esto es el pulso rápido, con ritmo normal o con ritmo anormal, pero el pulso rápido e incluso hipertensión arterial. Por eso es que es muy importante saber si tenemos algún familiar con esta enfermedad ya detectada, hacer los estudios que correspondan, por más de que no tengamos ningún signo o síntoma aparente. Claro, porque lo importante es en este caso, una vez identificado el paciente que es portador de este tema hereditario, evitar todos los desencadenantes y todos los gatillos. Exacto. En un ratito estaremos repasando con la doctora Casi de qué se trata la porfiria intermitente aguda, pero también vamos a estar hablando de otro tipo de porfiria, y ellos me van a acompañar con Gerardo Bustos, que es paciente que tiene porfiria cutánea tardía, que es otro tipo de porfiria, y nos va a contar cómo él descubrió esta enfermedad y cuáles fueron estos primeros síntomas que son importantes para todos, tenerlos en cuenta. Hacemos una pequeña pausa y ya estamos de vuelta. ¿Sabías que? Ante sospechas de estar afectado de gripe se debe evitar el contacto con otras personas que padezcan patologías respiratorias infecciosas agudas.